Chicos, chicas, gente que no tengo mesa, bienvenidos a un vídeo más de Bonsai Yuca. En esta ocasión vamos a hacer, voy a hacer dos sacodos para una ramita. Aquí tenemos un ficus, estoy en casa de un familiar, con eso tenemos bastante. Y vamos al lío. Bueno, seguidme por aquí. Venga. He decidido hacer uno aquí para utilizar esta curvatura y por probar voy a hacer otro aquí arriba, para ver si luego me quedo con esto. Total, que nos vamos a liar al tema. Vamos a utilizar, en fin, lo que gastamos siempre, un poquito de alambre, unas cositas. Para los sacodos, si esto mide dos centímetros, el acodo lo tenemos que cortar a dos centímetros o incluso un poquito más. ¿Vale? Entonces vamos a hacer, por que nos salga luego la raíz de aquí para abajo. Vamos a marcarnos una línea. Mirad, está, claro, está perfecto. No sé si lo veis. Arriba, cerca un poquito, muy bien. Está saliendo por aquí el late. Yo lo hago, pero porque lo he hecho otra vez y sé que no soy alérgico. Tener cuidado con esto. Y le vamos a dar por aquí más o menos. Otro tajito. Bien. Estos cuchillos, este cuchillo me lo traje de Argelia y va muy bien. Mirad cómo gotea. Vale. Vamos a ver si ahora podemos con esto. Creo que estas son pequeñas, pero algo podremos. Aquí lo veis cómo sale. Tenemos que llegar hasta el camión. Camión es cuando ya llegamos a la parte de lo que es la madera interior. Vamos a seguir un poquito más. Este lado no hace falta que lo veáis porque es lo mismo. Y lo quitamos. Ya lo tenemos listo. Está listo. Ahora me he traído esta bolsita. Lo que pasa es que quiero hacer dos. Entonces vamos a cortarla para sacar dos. Vamos. Vamos. Es un ficus. Y aquí no le da mucho sol. No hace falta que le ponga luego. No le vamos a poner una bolsa negra. Si fuera otro tipo de árbol habría que hacerlo. ¿Vale? Vamos a prepararnos un trocito de alambre. A ver dónde está. ¿Dónde está al principio? Por aquí. Para atarlo. Eso es. Lo vamos a coger. Esta parte me gusta más. Abajo. Tal que así. Un poquito más. A ver si podemos. Tal que así. Dejando. Arriba. ¿Vale? Para luego rellenarlo. Haciendo como. Como una especie de embudo. Y pues. Así. Le ponemos el alambre. Para abajo. Cuatro o cinco centímetros. Más para abajo. Del último corte. Del corte del camión bajo. Y aquí. Ahora. Lo apretamos. Escucharéis por ahí. A los perros. Incluso. A la familia. Que está por ahí discutiendo. Espero que luego con la musiquita. Pase desapercibido. Ahí. Un poquito más apretado. También es interesante. Bueno. Que quede un poquito. De apertura bajo. Para que baje un poco el agua. Esto luego. En un mes y medio. O dos meses. Lo regaremos. Pues una vez a la semana. Y en un mes y medio. O dos veces. Ahí. Ok. Y ahora aquí dentro. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. Eso es. Perfecto. Aún tendríamos que haberle dejado más. Pero bueno. Vamos a forzarlo. Ahí está. Le vamos a meter. Aquí veis. Que he preparado. Musgo spagnum. Y lo vamos a embutir. Para que tenga humedad. Sin problema. Bien embutido. Bien embutido. Eso. Otro poquito más. Por todo alrededor. Alrededor. Bien. Que esté bien llenito. A ver que lo cojamos. Porque. Tiene unos precios. Para jugar. Seguimos embutiendo. Ya os he comentado. En algún otro vídeo. Los ficuos. Sobre todo para la gente. Cuando empezamos. Son un 4x4. Fuertes. Muy interesantes. Eso es. Lo bueno de esto. Es que al ser el plástico transparente. Podemos ir controlando. Como van las raíces. Si va tirando. Si funciona bien. Que quede. Que quede. El camión. Tiene que estar. Bien fresco. No sé si habré puesto. Bastante musgo. Para tanto. Para hacerlo. Pero bueno. Ahí lo tenemos. Le vamos a poner un poquito más. Y este ya lo tenemos listo. Y ahora. En la misma rama. Vamos a hacer otro. Más para arriba. Que os he comentado antes. Vale. Ahí está. Lo vamos a dejar. Así un poquito abierto. Para que por ahí. Luego se pueda regar. No obstante. Otro alambrecito. Para asegurar. Vamos a ver si quieren. En este caso. Solo para. Aguantar. A ver. Si. Un poquito más aquí. Y sin apretarlo mucho. Para que luego lo podamos. Mira. Lo voy a dejar. Tal que así. Simplemente. Para que lo aguante. Por aquí. Luego podremos. Estar regándolo. Vale. Yo creo que con ese. Tenemos más que de sobra. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me lo digo yo. Porque si no. No me lo dice nadie. Y ahora lo mismo. Vamos a hacer. En esta otra pieza de aquí. Así como esta rama. Luego la vamos a. A suprimir. Lo vamos a hacer por aquí. Pero esta. Vamos a hacer que. Que luego nos sirva. La de arriba. Luego queremos esta. Este va a ser nuestro árbol. Que haga. Esta curvatura. Entonces vamos a hacer. Aquí. Luego. De aquí para abajo. Sacaremos. Todo el pan de raíces. Para hacer un buen nebari. Aquí. Entonces lo mismo. Vamos a hacerlo aquí. Y más o menos. También por acá. Como os he dicho. Si tiene dos centímetros el tronco. Lo hacemos a dos. O dos y medio. La verdad es que se corta. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Este cuchillo está cerrado. Ya os he dicho. Que me lo traje de. De Argelia. Eso es. Con mucho cuidado. Porque esto. Si me pego en un dedo. Igual me corto el dedo. Y ahora mismo. He estado a puntito de caramelo. Ok. Presionamos un poquito. Y mirad que fácil sale. ¿Esto qué es? ¿Sangre? Pues igual ya me he cortado por ahí. No me he dado ni cuenta. Bueno. Sacaremos un. Un árbol de sangre. Y lo mismo. Plastiquito. Cortamos el plastiquito. Juanpa. Si podemos por aquí también. Mira este. A ver. A ver. Este no va a venir bien así. Aquí. Y lo vamos a colocar. Aquí. Así. Un poquito más. Ahí está. Pues si. Me tengo que haber cortado. Lo primero que os he dicho. Porque veo el plástico por ahí. Con un poquillo de sangre. Bueno. Es lo que hay. Vamos a abrirlo. A forzarlo un poquillo. Ahí. Y aquí le vamos a poner. Un. Alambrecito. Igual que hemos hecho antes. Bien apretado. Pero. Que quede un pelín. Solo un poquito. Para que salga. El agua. Un poquito de agua. Cuando reemos. Bien. Ahí lo tenemos. Y procedemos a lo mismo. Ya os iré enseñando. El progreso. A ver cómo progresa. Si progresa adecuadamente. Como cuando vamos al cole. A ver si lo veo. Aquí tengo estas ramas. Pero son de la otra. Y no quiero quitárselas. Ahí está. Ahí está. Aquí tiene apretadito. Que tenga humedad. Ahora por este lado. De acá. Hola. Tengo la cámara. Mi mujer. Que es la cámara. No quiere salir en los vídeos. Novata. Échame un poquito más. Échate un pelín más aquí. O sea. Que lo retiro el plástico. Porque es importante. Que la gente vea. Que esto es más fácil. Que lo que parece. Pero que. Que vean cómo se hace. En este lado nos falta un poquito más. Que lo vamos a echar. Yo mira al final. Creí que me había quedado corto. Y está. A la próxima que haga algo de esto. Me traigo una silla. Porque ya tengo las rodillas. Y ya empiezo. Si es que cuando uno pasa de los 15 años. Así está. Bueno. Tenemos un poquito más por aquí. Esperar. Y ya se lo ponemos. Aquí. Me parece que tiene menos. Y lo tenemos al espalda. Está grabando. Ahora ha venido mi hermano. Que lo escucharéis por ahí preguntando. Que si está grabando. Y así lo dejamos. ¿Vale? Le vamos a poner un alambrecito. Simplemente para cerrarlo un poquito. Estas son las cosas del directo. ¿Eh? Solo. Pero sin acabar de cerrarlo del todo. Solo así. Lo estás pillando en carne. Para poder por ahí luego. Que puedas regar tranquilamente. Y ahí tenemos los dos sacodos. Perfecto. Este trocito. Simplemente porque me da. No sé qué verlo así. Y ahí. Que se aguante. Ya está. No vale parar. Bueno. Pues nada. Chicos. Espero ya os iré enseñando cómo funciona el tema. Si te parece interesante. Suscríbete. Dale un like. Comenta. Los errores son muy importantes. Si sale mal también os lo contaré. Una vez que esté. Cortaremos por aquí. Cortaremos por acá. Y por aquí. Aquí tenemos yemas. Que están ahí. Que son entre nudos. Cortaremos siempre entre nudos. En este caso. Pues cortaremos por aquí. Así en tiradita. Para luego seguir nuestro árbol aquí. Y en esta otra pieza. Me quedaré con esta. Seguramente. Seguramente esta. Vaya fuera. O igual luego. Pues. Nos quedamos con las dos. Y ya miramos a ver. Qué tipo de árbol confeccionamos. Tiene muy buena conicidad. Y está muy chulo. Dale. Un like. Si te parece interesante. Si no te parece interesante. Como es gratis. Pues dale un like. ¿Qué te cuesta? Che. Nos sube el ego. Y nos ponemos contentos. Los que vamos metiendo información en YouTube. Gracias por estar ahí. Cuídate.